¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos fallan en vivir una vida realmente piadosa? Ellos creen que el autocontrol es sólo una cuestión de fuerza de voluntad, que la bondad es simplemente un gesto cualquiera y que la alegría es un sentimiento pasajero. Pero, ¿y si te dijera que estás equivocado al pensar así? Hoy vamos a explorar la verdad detrás de estos tres signos esenciales y la respuesta te sorprenderá. Prepárate para descubrir lo que realmente dice la Biblia sobre cómo estos signos pueden transformar completamente tu vida y traer una paz que pocos conocen. Únete a nuestra comunidad de fe y transformación, dale me gusta al vídeo y suscríbete para estar al tanto de los próximos mensajes inspiradores. 1 Timoteo 4 7 a 8 nos advierte, evita involucrarte en mitos sin valor y fábulas de viejas. En lugar de ello, entrénate en la piedad. Aunque el ejercicio físico tiene su importancia, la piedad tiene un valor mucho más amplio, ya que trae promesas tanto para la vida presente como para la vida futura. El primer signo, autocontrol. Muchos cristianos creen, equivocadamente, que el autocontrol es sinónimo de autosuficiencia. Esta interpretación distorsiona la verdadera naturaleza del autocontrol, según lo descrito en la Sagrada Escritura. Con frecuencia escuchamos historias de personas que han superado desafíos personales, como alguien que venció el alcoholismo, adictos que abandonaron la drogadicción, o incluso personas que se liberaron de hábitos perjudiciales, como ver contenido inapropiado en internet. Aunque estas victorias son de hecho inspiradoras, representan sólo ejemplos de superación de debilidades puntuales. Sin embargo, es fundamental comprender que nadie puede dominar todas sus limitaciones únicamente mediante la fuerza de voluntad o la autodependencia. Luchar contra estas dificultades sin depositar fe en Jesucristo y sin confiar en el Espíritu Santo, puede ser un enfoque egocéntrico y, al final, estéril. Egocéntrico es un término que enfatiza una visión del mundo centrada en el ser humano, como lo más importante de todas las cosas, poniéndolo en oposición a Dios. Esta perspectiva comunica, en esencia, no necesito a Dios. Esto es un reflejo de autosalvación, una postura enfocada en el propio individuo. Tal actitud no honra al Todopoderoso y tampoco nos conduce a la verdadera victoria espiritual que buscamos. Ahora, volvamos nuestra atención a lo que realmente enseña la Biblia sobre el autocontrol. El autocontrol, según lo aborda la Escritura, no consiste en confiar en nuestra propia fuerza, sino en depender del poder, la sabiduría y el amor de Dios. En la Biblia, el autocontrol se presenta como una evidencia de la actuación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es un signo evidente de su presencia y de su poder actuar en nosotros. En Gálatas 5, 22, 23, leemos, Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo son capacitados por la gracia divina para actuar y pensar con equilibrio y prudencia. La habilidad de demostrar autocontrol impulsada por el Espíritu ilumina nuestro camino hacia una vida más semejante a Cristo en pensamientos, palabras y acciones. Nuestra capacidad de ejercer autocontrol en diferentes situaciones de la vida refleja nuestra relación con Dios, mostrando que nos rendimos a la guía del Espíritu Santo y permitimos que Él transforme nuestro carácter conforme a su voluntad. Así, una persona que busca la piedad crecerá en autocontrol. A la luz de este entendimiento, queda claro que la piedad y el autocontrol están profundamente interrelacionados. Cuanto más nos sometemos al Espíritu, más autocontrolados y piadosos nos volvemos, permitiendo que nuestra vida refleje la presencia de Dios de manera más plena. Es esencial recordar que el autocontrol no se resume en simplemente reprimir deseos, sino en alcanzar la verdadera libertad. Libertad de la tiranía de las inclinaciones pecaminosas. Libertad para elegir la rectitud y libertad para vivir conforme al plan divino. Como cristianos, es fundamental entender que coexisten dos versiones de nosotros mismos, la persona que éramos y la persona en la que nos estamos transformando, comúnmente referidas como el viejo yo y el nuevo yo. Por esta razón, la Biblia nos exhorta a renunciar a nuestro viejo yo y a adoptar el nuevo. El acto de nacer de nuevo no significa que el viejo yo desaparezca totalmente. Es importante recordar que, mientras vivamos en nuestros cuerpos humanos, que no pueden ser completamente redimidos, estaremos sujetos a deseos y placeres mundanos. Justamente por esto, el fruto del Espíritu, el autocontrol, se convierte en algo de valor incalculable. Si percibes que gradualmente te estás volviendo más autocontrolado y disciplinado, es una señal positiva de que estás recorriendo un camino de piedad. Es importante recordar que esto no significa que estarás inmune a fallas, sino que continuarás progresando en tu caminar espiritual. Ejercer el autocontrol en relación con la ira, tentaciones, lujuria, alimentación u otras áreas de la vida, se vuelve cada vez más esencial en nuestro viaje de fe. El segundo signo, bondad. La bondad es otro fruto del Espíritu, pero ¿cómo podemos definirla con claridad? En su esencia, la bondad representa cuidado, ternura y compasión. La palabra griega para bondad, krestos, se traduce como útil, implicando que la bondad requiere acción. No es una característica pasiva. Las personas verdaderamente bondadosas son aquellas que buscan activamente oportunidades para demostrar esta virtud. La bondad es un indicativo claro de piedad. Las personas no deben sentir temor o evitar tu presencia porque te comportas de manera intimidante. Me sorprende genuinamente encontrar cristianos que emanan hostilidad y enojo constante. Esto contradice la verdadera esencia de la piedad. Una persona piadosa no tiene una actitud mezquina, fría o implacable hacia los demás. Aquellos más cercanos a ti, tu familia, deben ser los principales beneficiarios de tu bondad y nunca deben sentir que deben contenerse a tu alrededor. La bondad, como una manifestación del Espíritu Santo, debe ser un componente fundamental de tus interacciones con aquellos que amas. Al examinar la vida de Jesucristo, encontramos un ejemplo de bondad que fue revolucionario no sólo para su tiempo, sino que continúa inspirando en los días de hoy. Su compasión, se extendía generosamente a los marginados y despreciados por la sociedad, incluidos los enfermos, los desamparados y aquellos que vivían al margen. Los sanaba, oraba por ellos y los alimentaba. La profundidad de su bondad fue tan intensa que, incluso durante su crucifixión, al sufrir golpizas, humillación y burlas, oró por sus agresores, pidiendo al Padre que los perdonara, pues no sabían lo que hacían. Este acto revela el ápice de lo que significa ser bondadoso. La bondad no se limita a nuestras acciones, sino que también impregna nuestras palabras, expresiones e incluso nuestros pensamientos. En cada interacción que tenemos existe una oportunidad de manifestar bondad. Un gesto simple, como una palabra de aliento para un amigo desanimado, escuchar atentamente a alguien que necesita o incluso ofrecer una sonrisa cálida a un extraño, contribuye a hacer del mundo un lugar más amoroso. Ser bondadoso también implica saber perdonar y ser paciente. Es fácil demostrar gentileza con aquellos que nos tratan bien, pero el verdadero desafío reside en ser bondadosos con aquellos que pueden no ser tan amables con nosotros. Este es el tipo de bondad que Jesús ejemplificó, y como sus seguidores, debemos comprender que es un signo auténtico de piedad. La bondad, en su forma más genuina, es un hito fundamental de la vida de alguien verdaderamente piadoso, y cultivarla en nuestro interior puede transformar profundamente nuestras vidas y las vidas de todos con quienes interactuamos. Así, al practicar la bondad, estamos no solo expresando un fruto del Espíritu Santo, sino manifestando nuestra piedad de manera concreta e impactante. El tercer signo, alegría. Una persona piadosa vive con la alegría que proviene del Señor, en lugar de la felicidad transitoria de este mundo. La palabra alegría aparece en la Biblia Sagrada en casi 200 ocasiones, destacando su relevancia esencial en nuestro viaje espiritual. Esta frecuencia no es por casualidad, es un recordatorio deliberado de la importancia de este dulce fruto del Espíritu. La alegría, según las Escrituras, va más allá de una emoción fugaz, es una condición profunda y perenne del corazón. A diferencia de la felicidad, que depende de circunstancias externas, la alegría es un estado duradero, inmune a las variaciones de los altos y bajos que experimentamos en la vida. Es un sentimiento que brota en el corazón, nutrido por el Espíritu Santo y que florece en la vida de todo verdadero creyente. Una persona piadosa, por tanto, se caracteriza por una alegría auténtica. Esto no significa que estará inmune a momentos de tristeza o a adversidades. Sin embargo, incluso en medio de estos desafíos, su corazón permanecerá nutrido por la alegría que nace de su fe en Jesucristo, consciente de que está bajo el cuidado amoroso de Dios. Esta alegría no es algo para mantener solo para sí mismo, sino que se convierte en un faro de esperanza y positividad para aquellos a nuestro alrededor. Un cristiano alegre emana una energía contagiosa que eleva el ánimo de los demás, dirigiéndolos al amor, la paz y la esperanza que se encuentran en Cristo. Al mirar a Jesús, nuestro ejemplo supremo, vemos una vida repleta de alegría, incluso frente a dificultades. Su corazón estaba enfocado en la alegría futura, la alegría de cumplir el propósito de salvación que Dios destinó para toda la humanidad. Como leemos en Hebreos 12.2, por el gozo que le estaba propuesto, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. De manera similar, somos llamados a desarrollar un corazón lleno de alegría. Este desarrollo no es algo pasivo, exige un esfuerzo activo en nuestra relación con Dios. Necesitamos sumergirnos en su palabra, dedicar tiempo a la oración y participar en la comunión con otros creyentes. A medida que profundizamos nuestra fe y entendimiento del amor de Dios, el fruto de la alegría florecerá naturalmente en nuestro interior. Además, debemos manifestar nuestra alegría a través de la alabanza y la adoración. Los salmos, en especial, están repletos de exhortaciones para que nos alegremos y nos regocijemos en el Señor. El Salmo 32.11 nos invita. Alégrense en el Señor y regocijense, ustedes que son justos. Canten todos ustedes que son rectos de corazón. Si reconoces estos tres signos en tu vida, es un fuerte indicio de que estás siguiendo un camino de piedad. La jornada cristiana está llena de desafíos y aprendizajes que nos conducen al crecimiento espiritual y a la cercanía con Dios. Al observar los signos de autocontrol, bondad y alegría, percibimos que estos frutos del espíritu son más que simples características. Son expresiones vivas de una fe que se profundiza y se refleja en nuestras actitudes diarias. El autocontrol nos muestra la importancia de depender de Dios, en lugar de confiar ciegamente en nuestra propia fuerza. Es la libertad de elegir lo que es justo, rechazando las inclinaciones pecaminosas que intentan desviarnos del camino. Cuando practicamos el autocontrol, expresamos una confianza firme en el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a vencer nuestras debilidades. Esa dependencia no nos hace débiles, sino por el contrario, revela cuánto comprendemos que nuestra verdadera fuerza proviene de Cristo y no de nosotros mismos. La bondad, por su parte, nos llama a actuar con compasión y amor, especialmente con aquellos que más lo necesitan. La vida de Jesús fue un ejemplo claro de bondad incondicional, alcanzando a las personas más marginadas y mostrando a todos el amor del Padre. Hoy podemos seguir ese ejemplo al demostrar bondad en nuestras acciones cotidianas, ya sea ofreciendo una palabra de consuelo, escuchando a alguien en necesidad o simplemente tratando a todos a nuestro alrededor con dignidad y respeto. La bondad no es sólo un acto de generosidad, sino una expresión tangible de la piedad que cultivamos. Finalmente, la alegría nos recuerda que, incluso en tiempos de dificultad, podemos mantener un corazón agradecido y lleno de paz. La alegría que proviene de Dios es profunda, sostenida por la certeza de que estamos bajo el cuidado del Creador. Esta alegría trasciende los momentos pasajeros de felicidad y se enraiza en la fe y la esperanza que tenemos en Jesucristo. Cuando alabamos y adoramos al Señor, esa alegría se amplifica, fortaleciéndonos y renovando nuestro espíritu. Estos tres frutos autocontrol, bondad y alegría forman una guía práctica para nuestra vida cristiana. Cada uno es una invitación a depender más de Dios, a actuar con amor y a vivir con gratitud. Al desarrollar estos signos en nuestra vida diaria, no sólo nos volvemos más semejantes a Cristo, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a buscar una vida más plena en Dios. Y así, paso a paso, vamos edificando un camino de piedad y fe, reflejando la presencia y el amor de Dios en todo lo que hacemos. Y ahora es tu turno de actuar. Piensa en los tres signos que compartimos hoy, autocontrol, bondad y alegría, y en cómo pueden revolucionar tu vida. Si estos principios te han conmovido, imagina el impacto de vivir plenamente la fe y experimentar la paz y el propósito que Jesús nos ofrece. Así que no te pierdas los próximos mensajes. Vamos a profundizar cada uno de estos signos y desvelar otros aspectos de la vida cristiana que quizá nunca hayas considerado. Dale me gusta, comenta qué fue lo que más te impactó y comparte este video para difundir este poderoso mensaje. Y, por supuesto, no te olvides de suscribirte. Juntos podemos crecer en nuestra fe y transformar la vida de muchos. Únete a nuestra comunidad de fe y transformación. Dale me gusta al video y suscríbete para estar al tanto de los próximos mensajes inspiradores.